La empresa Unigas de Tarapoto ofreció un apoyo solidario de donar la suma de 2.000 soles mensuales a la Asociación Manos Unidas de nuestra ciudad, con la finalidad de compartir con las familias de escasos recursos económicos y para casos de emergencia que se dan en nuestra región San Martín. Walter Lozano Benzaken, gerente general de la empresa Unigas, y Manos Unidas con su presidenta Miriam Pinchidaza, firmaron el convenio para que se haga de manera formal el apoyo solidario y de esa manera otras empresas se sumen a la labor de la Asociación, que por más de 20 años realizan jornada solidaria. Agradeciendo a Dios realmente este momento tan importante en la vida de la Asociación de Damas Manos Unidas. Estamos acá con un ilustre empresario, hijo también de un gran hombre, ser humano, que lo conocimos a su papá y que siempre nos ayudó. Fiel a su promesa, acá el hijo está también en este momento haciendo este convenio para que con estos 2.000 soles que nos va a dar, puede ser en efectivo, puede ser en bienes, para que sirva a la gente necesitada, a la gente más vulnerable, a aquellos que luchamos contra el hambre, la pobreza, la salud, la necesidad de la gente, realmente corremos de aquí, corremos de allá para buscar a veces un dinerito. Y eso a veces quizás entra en el corazón y en la mente de nuestros empresarios, que hoy realmente con que algarabía venimos, firmamos este convenio y sabemos que se va a cumplir. Y de verdad, acciones como estas tan loables son agradables, no solamente a los ojos de Dios, sino de todos los seres humanos que amamos a nuestro pueblo y que con el producto de lo que tenemos como empresarios se comparte. Muchísimas gracias, señores de Lozano. Muchísimas gracias a todos tus trabajadores, los que conforman esta empresa, que de por sí sabemos que a partir de la fecha, más que todo, sabemos que le va a llegar miles de bendiciones, porque a quien comparte también Dios le da. Nosotros, el espíritu siempre de nuestra empresa, fundada por mi señor padre hace 23 años, siempre ha sido el de apoyar. Nos sumamos a este grupo de madres, que son un ángel para muchas personas, y vamos a hacer un aporte fijo mensual por un tiempo. Y yo lo que quisiera es que los empresarios que tengan el corazón puedan sumarse a esto para que puedan apoyar y así salvar vidas, mejorar la calidad de vida de muchas personas que están pasando por situaciones muy complicadas, con alimentación, salud. Yo agradecido, orgulloso del grupo de madres que tengo acá, y con la voluntad de Dios, yo sé que varias empresas, varios empresarios, amigos, se van a sumar a esta institución que merece un apoyo.